Nuestra alcaldesa Ana Aurora Kobayashi Kobayashi pisará la bandera del Perú. ¡Agrupo, viento! ¡Presente! ¡Vamos! Acompaña la banda de la institución educativa privada Santa Inés. ¡Agrupo, viento! ¡Agrupo, viento! ¡Agrupo, viento! ¡Agrupo, viento! ¡Agrupo, viento! Proclama del Ministro de Defensa José Huerta Torres, ceremonia de conmemoración por el aniversario de la Batalla de Arica y renovación del juramento de fidelidad a la bandera. 7 de junio de 2018. Hoy, 7 de junio, 138 años después de la celer Batalla de Arica, estamos reunidos en esta plaza conmemorativa por tal magno acontecimiento autoridades civiles, militares y policiales y espiritualmente todo el pueblo peruano para rendir un justo homenaje al coronel Francisco Bolognesi y a todos aquellos ilustres militares que junto a él se inmortalizaron en Arica luchando por la patria hasta quemar el último cartucho y a la vez renovar nuestro juramento de fidelidad a la bandera en seña roja y blanca que personifica a la nación. Como bien lo señala nuestro ilustre historiador Jorge Basadre, Bolognesi y los suyos probaron que ni los ejércitos ni los hombres deben fijarse exclusivamente en la utilidad inmediata o en las consecuencias visibles de sus grandes decisiones. El que muere sí muere donde debe vence y sirve. Por esta razón es mi deseo expresar que el sacrificio de Bolognesi debe servir para que en el horizonte de nuestras fuerzas armadas aparezcan renovados propósitos y nuevas metas en común. En este importante acto cívico no podemos dejar de recordar las palabras del ínclito coronel Francisco Bolognesi que en un acto de reflexión y desprendimiento dos días antes de la batalla de Arica y siendo consciente de la superioridad numérica del enemigo dijera a sus oficiales. Señores jefes y oficiales estáis llamados a decidir con vuestro voto la suerte de esta plaza de guerra cuya custodia ha confiado la nación. no quiero hacer presión sobre vuestras conciencias porque nuestros sacrificios no serían idénticos. Yo he vivido muchos años y mi existencia no se prolongará por mucho más. ¿Qué más puedo desear que morir por la patria y por la patria de una resistencia heroica que salvará el honor militar y la dignidad del ejército comprometida en esta guerra? Para luego ante la manifiesta voluntad de todos los oficiales de la plaza de afrontar con hidalguía las circunstancias particulares del momento aún sabiendo que por medio estaban sus propias vidas dieron su total respaldo a la interrogante de su coronel quien luego se dirigió al emisario enemigo con una épica respuesta poder decirle al general Baquerano que me siento orgulloso de mis jefes que tengo deberes sagrados que cumplir y que estoy dispuesto a quemar el último cartucho en defensa de la plaza. Compatriotas no permitamos que nos dañe la conciencia nacional aquellos que no desean vivir en paz respetando los valores este pacto y compromiso tienen la figura del coronel Francisco Boronessi el ejemplo que los peruanos debemos seguir con su significación especial hoy la unidad es un imperativo moral y cívico para los peruanos hoy es el momento de revalorar a las fuerzas armadas como distinguimos a Boronessi y su fortaleza ética y moral el símbolo para ello es nuestra amada bandera que nuestra bandera nacional flamé por siempre altiva y orgullosa honor y gloria a los defensores del morro de Arica viva el coronel Boronessi viva las fuerzas armadas viva todos los peruanos de buena voluntad viva el Perú muy buenos días dignas autoridades señores regidores autoridades civiles militares eclesiásticas queridos alumnos señores directores profesores vecinos todos quiero agradecer a Dios por permitirme compartir junto a todos ustedes esta ceremonia protocolar donde renovamos la fidelidad a nuestra bandera nacional hoy que recordamos el 138 aniversario de la gesta heroica de la batalla de Arica donde aquel 7 de junio de 1880 don Francisco Boronessi y el ejército que lo acompañó nos dieron una alta lección que significó la lealtad y el amor a la patria don Francisco Boronessi sabiendo que el escenario era adverso sabiendo quizás que el resultado de la batalla estaba consumada cual Cristo simuló en el morro de Arica por dejar en alto la dignidad de todos los peruanos y defender con orgullo nuestra patria cuando hacemos mención de este momento histórico es importante saludar como siempre al glorioso ejército del Perú que son los dignos y grandes herederos de don Francisco Boronessi Andrés Avelino Cáceres Alfonso Garte Miguel Grau y de todos aquellos que tuvieron un rol importante en defensa de nuestra patria en la infausta guerra del pacífico recordar el día de la bandera es recordar el valiente y decidido mensaje de don Francisco Boronessi cuando el 5 de junio ya citada la plaza de Arica por el ejército enemigo le pidieron su rendición pero sin ningún temor le contestó con las célebres palabras tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho en este día que celebramos la gesta de Bolognesi Marita me dirijo a ustedes niños jóvenes que son el rostro del bicentenario de nuestra patria a servir el ejemplo de nuestros héroes y vivir siempre agradecidos de por vida con todos nuestros héroes y con tantos soldados anónimos que lucharon y sacrificaron sus vidas por dejarnos una patria libre soberana y digna ¡Viva el Perú!